¡A ver, a ver, eh! ¡Propuesta de matrimonio! ¡Uh! ¿Se quieren casar conmigo? Ha llegado una propuesta de matrimonio por parte de la familia Mirhandiara. ¡Hostia! Haciendo que el matrimonio funcione. ¿Qué es esto? Ya hay un nuevo heredero en la familia. El príncipe surja. ¡Anda! Me he casado y ya soy padre. Es impresionante. Yo te amo también. ¿Tú qué te crees? Que yo no te quiero. Muy buenas, peñas. 084. Vamos a pasar lo puta madre a Old World. Old World, un juego que ya tiene tres mesitos. Vamos a probar y tal. Se parece bastante a Civilization. Y también al Crusader Night. Vale, creo que vamos a jugar a un jugador. Nueva partida. Vamos a coger a los persas. Vale, ojo, eh. Persia. En el viejo mundo. Eres Ciro, rey de reyes y gobernante de Persia. Al ser nombrado rey tras la muerte de tu padre, has tenido que luchar por ser independiente. Otros gobernadores a los antepasados rindieron tributo. Incluso arrebatarle el trono a tu abuelo. Istiajes el amargo. Hostia, istiajes. Es este istiajes, ¿verdad? Vale, supone que mi aburgo ahí anda. El último rey de media. Fundemos nuestra capital. Nos dejamos de tonterías. Vamos a quitar la música como me parece atroz. Fundamos Persia aquí. O más cerca del mar. Creo que voy a coger a clérigos. No, clérigos no. Perdón, a cazadores, eh. ¿Esto qué es? Estadistas. ¿Y esto? Cazadores. ¡Ojo! ¿Qué es esto? Elegir investigación. Cantería, adivinación o administración. Vale. Esto brilla mucho. Vamos a ir a mirar qué es, eh. Pero con nuestro explorador... ¡Ojo! Joyas ocultas. Nuestros exploradores descubren al hijo de gemas preciosas escondidas en las profundidades de las ruinas abandonadas. Sus órdenes fueron a explorar el terreno. Preferirías que exploten este hallazgo en su lugar que darse las joyas pero seguir explorando. El tesoro agradecería que encontrársemos más joyas. Quedarse las joyas pero seguir explorando. ¡Hala! Hemos hurtado, ¿vale? Y continuamos. ¡Dias! ¿Cómo corre? Más ocho de comidas. Vale, no tengo ya... Seguiré andando el año que viene, dice. Vale, nada. Vale. Vamos a ver. Esto está bastante complicado, eh. A ver, ¿qué producción voy a hacer yo aquí? ¿Un colono? Colonos son para fundar ciudades, eh. Trabajadores, exploradores o milicianos. Festival, cacería o consejo. Festival. Son mis... Es mi familia. Este soy yo. Esta es mi mujer. Mujer. Tú. Mujer. Hermano, ¿no? Familia. Vale. Bueno, pues nada. Vale. Trabajadores. A la huerta, chaval. Mina o granja. Granja. Eso es. Que haga una granjita. Tres turnos están a hacer una granjita. Creo que voy a hacer... Esto les voy a mover. Esto le voy a mover. ¿Esto qué es, tío? Aquí estoy perdiendo, eh. Necesito comida. Con comida yo lo voy a hacer. ¿Esto qué es, coño? Piedra. Buscar piedras. Manuel, por aquí. Recurso. Eso son piedras, eh. Ojo, ¿qué es esto? Eres la primera persona en descubrir este lugar emblemático. ¿Qué nombre le pondrías? Sahan. No le voy a poner Sahan. Le voy a poner... Verga. Eso es. Vale. Aquí hay demasiados datos en una primera partida. Aquí no se va a poder hacer las cosas bien en un momento. ¿Cuántas órdenes? Me quedan una. Sacar un trabajador el próximo día, eh. Vale. Hay que ir cerrando. Esto aquí yo creo que se acaba. Tengo que mirarlo. O sea que no puedo poner la ciudad donde me dé la gana. Tiene que haber como estas cosas, ¿no? Vale. La cantería la está explorando. Yo creo que acaba la huerta ya, ¿no? Vale. Los recursos rurales son el alimento, el hierro, la piedra y la madera. Podría venderlo luego y compraría piedra. Vale. Granja, mina o jardines colgantes. Ah, pide. Pero para jardines colgantes me hace falta esto, eh. Oh, no cumplo los requisitos. Tengo que ir a la mina. Me hace falta piedras, tíos. Me hace falta piedras. Bueno, puedo comprarlas en realidad, eh. Comprar. Comprar. ¿Y cuántas compra? ¿Cuántas compra? A ver. Una. Una por cuatro. Vale, vamos a ir aquí a hacer una mina, venga. Me gusta como acaba de hacer, eh. Vamos a hacer una minita ahí. Y a ver si nace el colono de una puñetera vez. Que yo creo que ya de ya, ¿no? Tu capital ha terminado de entrenar a un colono. Los colonos son vitales para expandir tu nación porque son los únicos que pueden fundar ciudades nuevas. Lleva el colono a una ubicación para fundar la ciudad. A ver, a ver, eh. Propuesta de matrimonio. Se quieren casar conmigo. Ha llegado una propuesta de matrimonio por parte de la familia Mirhandiara, dirigida a Ciro. Es decir, yo. ¿Cómo respondemos a sus sugerencias? ¿Esto qué es? Es la mejor opción. Ah, esta vez no. Puedo decir que no. Son horribles las dos, eh. No me casaría con ellas. Seguro que son bellísimas personas. Pero no me casaría con ellas. Edad 28 años. 23. Más joven. ¿Yo cuántos años tengo? 31. Como general, curar en territorio neutral. Uh, me gusta esta. Cassandra, me quedo contigo. ¡Oh! ¿Qué coño es esto? Ay, no puedo. Vale, lo cojo el próximo día. No hay problema. ¿Le puedo atajar desde aquí? ¡Toma piedra, cabrón! Le he atacado un poquito desde lejos a lo cochino. Propuesta de matrimonio. Ha llegado una propuesta de matrimonio por parte de la familia Mirhandiara. ¿Cómo respondo a la sugerencia? Que quiero a esta. Quiero a esta. Amestris es la mejor opción. Yo quiero casarme con Amestris. Has aceptado la propuesta de matrimonio para un miembro de tu familia. Los matrimonios son una herramienta diplomática muy útil para crear lazos con las familias, tribus y naciones. Me aseguraré de que me la tiro. ¡Oh! ¿Qué es esto? Ya hay un nuevo heredero en la familia. El príncipe surge. ¡Anda! Me he casado y ya soy padre. Es impresionante. Entrenar herederos fuertes será vital para la supervivencia de tu nación. Ya que una vez regente actual ya no esté, alguien tendrá que tomar las riendas. Una vez tu heredero haya crecido un poco, podrás elegir qué trayectoria académica guiar. Los primeros cuatro herederos de sucesión son miembros de tu corte y características afectarán la producción global. Por ejemplo, un heredero a nivel elevado de sabiduría mejorará tu ciencia. Vale. El príncipe surja ha nacido. ¡Príncipe! Mira qué cosa más linda. ¡Ay! ¡Tía! Me lo quiero quedar. Nuestra expedición se acerca a un monumento ancestral. La estructura parece ser una tumba de un gran soberano. La inscripción dice... Viandante, seas quien seas. En el pasado fui un rey de reyes. No me guardes rencor. Así pues, por la escasa tierra que cubre mi cuerpo, dejar la tumba sin perturbarla... ¿Qué es lo que me da? Esto es lo que más me da. Pero estudiar, 50... No sé qué será esto, ¿eh? Venga, la voy a estudiar. Me la estudio. ¡Ojo, eh! Algo ha aterrorizado nuestros exploradores en las ruinas. Esto es muy... Descubiertas hace poco y solicitan que acudas de inmediato. Tu corte te acompaña hasta el erosionado templo, en el que hay una serie de grabados ancestrales que parecen hechos a tu imagen. Los académicos de la corte intentan quitar la importancia catalogando las similitudes como meras coincidencias. Sin embargo, el parecido es incuestionable. Esto es una señal de que yo soy el elegido. Honrado, divino, supersticioso. Yo creo que voy a coger esta, ¿eh? El raíz híbrido se ha convertido en supersticioso. O sea, que es random lo que te puede tocar. Ok. Vale. Elegir producción. Ah, que no la he elegido. Soy gilipollas, perdón. Un granjero. Vamos a meter un granjerito ahí para trabajar. Que haya comida. La gente tiene que ser feliz. Si hay comida, hay felicidad. Una vez hayas completado la investigación de la nueva tecnología, deberás desbloquear la siguiente tecnología de la poniéndole una pila de descarte y se robará cuatro cartas. ¿Qué? A ver, a ver, a ver. Esto está guay. A ver, a ver, a ver. Poniéndole una pila de descarte y se robarán cuatro cartas más de la pila de robo de tecnología disponible entre ellas. Tras marcar tu elección, las tres cartas de descarte se invitarán a la pila de descarte y se reciclarán de vuelta a la pila de robo cuando esté vacía. Una de las unidades gratuitas y las cartas de modificada nunca se reciclan, sino que se destruyen de forma permanente y no se eligen. Hostia. He descubierto la cantería. Me gustaría la cantería, ¿no? Producción de piedra mejorada. Producción de adyacente de granjas. Esta. Adivinación. ¡Puto! ¿Qué es esto? La misión de influir en el rey ha llevado a un evento. La misión de influir en el rey Ciro. Ciro. ¡Hostia! Haciendo que el matrimonio funcione. Le está tocando el burger. Ciro, esposo mío, nunca pensé que encontrarías el amor en nuestro matrimonio, pero me alegro de que haya sido así. Requiere que pone que se... ¿Pero qué pasa? ¿Me puso los cuernos o qué? Yo te amo también. ¿Pero tú qué te quieres? Es que yo no te quiero. Tutorial de herencia. Ahora que tienes a Surja tu nombre, es hora de aprender acerca de la disucesión. Puedes abrir la ventana de herencias haciendo clic en el botón de la corona. Corona aquí, ¿no? Digo yo. ¡Ojo! Surja. Esta era mi madre. Mi madre la palmó, tío. Sospechando del rey Ciro. A ver si hay que matarlo, este tonto. A ver si hay que matarlo. ¿Dónde está este viejo? A ver, viejo. A ver si te mueres. Esto voy a extraerlo, ¿eh? ¡Hostia! Contacto con tribu, ¿eh? Has encontrado a tu primera tribu. Las tribus pueden ejercer cierta diplomacia, pero por lo general no están tan coordinadas como las naciones rivales. Recolectamos minerales. El desbloqueo ha dado la habilidad de elegir una ambición. Las ambiciones son metas de tus familias que quieren que sigas para completarlas. Te dará a ti y a toda tu descendencia una mejor permanencia en la legitimidad. Vale. Al completar una ambición, desbloquear una nueva y completar 10 en una forma de obtener una victoria por ambición. Sí, la, 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 la. Vale. Controlar 4 ciudades. Matar 5 unidades enemigas. Matar 5 unidades enemigas. O controlar 4 ciudades. Mira cómo se hizo más grande el pequeñín este. Matar 5 unidades militares. O controlar 4 ciudades. Pues hala. ¿Fondo una de estas? Ahora se te conoce como Ciro el Colono. Las ciudades producen los siguientes recursos. Crecimiento, instrucción, civismo, dinero, ciencia, cultura, ¿cómo se consigue? Ah, vale. Y descontento. Prestaré atención a mis ciudades. Vale. Hemos encontrado a Grecia, ¿eh? Te has topado con una nación enemiga. Las naciones rivales son oponentes del principal world. Puedes enfrentarte a ellos diplomáticamente, lo que podría llevarte a ganar socios comerciales y aliados poderosos o declararles la guerra. Para conquistar sus territorios. Decide qué nación son dignas para ser aliados y cuáles son tal. Vale. Intentaré hacer amigos. Acuérdate de estar con montes pónticos junto al silencio de la zona del hielo, de las piedras, los picos más altos otorgan a todo el paisaje una belleza sublime. Sin embargo, no has hecho este viaje para disfrutar de la estampa. Tus generales han solicitado asesoramiento sobre cómo adaptar tus fuerzas para que luchen en el mejor terreno montañoso. Mientras recorres las diversas laderas que coronan la cima, ¿te imaginas cómo podrías usar esa zona en la batalla? Ahí es lo que aprenden las tierras hostiles. Quizás. Siempre hay un camino. Más 100% de producción a los campos y a las redes. El rey Ciro se convierte en herborista. Me siento como en casa. En general, más 25. Y todas las unidades desde las colinas. Producción movida. Producción. Bueno, esto es Grecia. Aquí no vamos a tocar mucho los cojones porque esto ya no es nuestro. Vale, ya hemos descubierto ya dónde está Grecia. Vale, bien. ¡Hostia! Tengo mucha legitimidad. 47. Tu cognomen ha cambiado al explorador. Tu cognomen describe tus logros recientes. Adquirir cognomen es una manera de aumentar la legitimidad a ojos de tu gente. Una mayor legitimidad te concede órdenes adicionales y mejora tu posición con tus familias. Mantener tu legitimidad elevada es importante para controlar una acción grande. Vale, cuando se acaba la legitimidad, se va a la mierda la partida. Terminar el año. ¡Ojo! Nuestros exploradores se encuentran con una expedición de forasteros que siguen una ruta similar a nuestra. Se hacen llamar Asirios. Vale, hace la derecha. Producción de unas tierras lejanas que se encuentran más allá del horizonte. Los dos grupos intercambian historias y objetos en recuerdo de los jugadores mientras se almuerzan juntos con cordialidad. ¿Cómo deberían poner fin a este encuentro de nuestros exploradores? Me caen bien, ¿eh? Pasta. Mantener tregua. De cara a la guerra. Creo que... Les podría dar un poquito de dinero. 180 es mucho, ¿eh? Durante 40 turnos. Más 40 de opinión. Yo creo que vamos a dejarlo en tregua, ¿vale? Porque todavía no nos entendemos muy bien. Hemos descubierto la adivinación. Vale. ¿Esto qué nos da ahora? Volver a robar. Ver árbol de tecnologías. Vale. Administración. Tesorería y granero. Administración, granero y tesorería. Creo que voy a coger esto. Explorador, trabajador o colono. Voy a hacer un festival, ¿eh? Pero primero creo que voy a hacer un colono y luego hago el festival. Vamos a hacer un colono, sí. ¡Hostias! Uno de nuestros agentes... Espía sospechoso. Uno de nuestros agentes de familia de los Arqueminadas. No se alertan de que tienen retenido en secreto a un prisionero de las mamorras de la familia. Arqueminadas, ¿pero quién coño es Arqueminadas? ¿Quiénes son estos todos? ¿Quién cojones son estos? Ah, son de otra familia. Son de allá. Vale. El preso es un embajador de Asiria. Hijos de puta. Los que dije... Ya, ya sé que se pueden destruir las cajas. Una mierda. No tienen luz ni nada. O sea que nada. Vale. Que se topó con unos guardias un tanto extremistas de los Arqueminadas. Mientras se dirigía a la... Han conseguido reducirlo y ahora lo tienen retenido. Ya que afirman que es un espía. Uno de estos días deberíamos de recibir un mensaje bastante colérico de Asiria. Vale. Tengo fe en el juicio de los Arqueminadas. Los Arquídeos se piran, comienzan a infectarse. El rey Sirio Explorador comienza a... Comienza la misión infiltrarse en una nación. Liberad a ese hombre y devolverlo a Asiria. ¿Malentendido con los míos? No, no, no. Yo quiero que tengan malentendido con los de nosotros. Me la suda. Los Asirios. Lo siento, Asirios, pero estabais tocándome los cojones. Venga. Que te den. Tu esposa ha demostrado tener talento en sus entrenamientos con las armas básicas. Deberíamos hacernos con los servicios de un soldado profesional que ahonde la tarea de entrenar a Artemis en combate. Requiere la reina con sorte. Es saludable. Contratar a un soldado veterano como tutor. ¡240 dólares! Es demasiado caro. Pero no. Se lo pago. Ahora lo que no quiero es que se la tire. Tres. Ah, por número de ciudades. No pasa nada. Pues estoy sacándole un colono yo. Pedazo de mierda. Cuatro piedras. ¡Hostias! La gloria es eterna. Nos hemos puesto en contacto con Hatti. Al principio fue difícil comunicarse con ellos. Pues parece que no había oído hablar de sus grandes aceñas. Así que nuestros exploradores no tenían una referencia con la que trabajar. Aprenderán con el tiempo. Debo enseñarles. Tregua. Tregua. Vale, he visto. ¡Ah! No habéis descubierto a estos idiotas. ¿Qué es esto? El niño elegido. Tus exploradores hallan una sacerdotisa moribunda. Y a un niño pequeño en las ruinas de un templo en decadencia con grabados rúnicos. Empleo sus últimas palabras para suplicarle a los exploradores que te llevaran al niño. Afirmando que su destino es cambiar el mundo. ¿Adoptar al niño como si fuese tuyo? No tengo interés alguno en niños misteriosos. No quiero. Legitimidad a saco. Lo siento. Lo siento, niño. La vida es dura. Soy un hombre de principios. Lugar emblemático de su cuerpo. Mar de Creta. Legitimidad más uno. Esto está muy lejos ya. Ahora se te contó hace como decir el intrépido. ¿Se han encontrado unos grabados antiguos en las ruinas del bosque? Claro. Después de haberlos estudiado minucleosamente, los miembros más sabios afirman que son obra de nuestros lejanos arte. Aquellos hayan... Se dice que tenían costumbres de nombrar al líder del miembro... Familia Arquemida. Adoptaremos las leyes de nuestros ancestros. Arquemida más 40. Ley gratis, antigüedad. Aviso. Podría cambiar la sucesión y enfadar a los personajes que son sorteados o ignorados. Venga, que le den. Este muere... Este viejo no se muere. 80 años. Ya tenía que estar muertísimo. ¡Hostias! Mándalos, eh. Plata. Hostia, apenas poco después de descubrir todo el campeonato de escrita, nuestras tropas se vayan alazadas por guerreros y franceses. Intercambian ofensas. Desembainan las armas. Nuestras unidades están firmes. Listas para actuar cuando se los ordenemos. Hostias. ¿Cuáles son tus órdenes? Comprar su buena voluntad con oro. Tomar una de sus unidades como prisionero y como rehen. Me lo quedo como rehen. Lo siento. En Persepolis. No es un ciudadano. O sea, que ahora podría poner ya... Efectivamente. Vamos bien, eh. De todo, la verdad, eh. Pero creo que piedras es más importante. Vale. Vale. Perfecto. Perfecto. Se ha fundado el paganismo persa. Hostia, somos paganos, tío. Vale. La reina consórdena, al ser supersticiosa, cree en cosas extrañas y misteriosas. El duque Surja tiene edad suficiente para recibir tutelaje y miembros de la corte. Vale. Las religiones paganas se fundan construyendo el primer santuario. Ah, vale. Que he construido el santuario, es verdad. Construiré más santuarios. Vale. Y se difunden construyendo más santuarios. No tienen discípulos, teologías, sucesos, desarrollos religiosos. Pero mejor la opinión de esta religión es reducida a los contentos de las ciudades. Vale. Vale, guay. Hostia, Simón, el exótico de Haití. Ah, vienes a pedirme ahora qué pasa aquí, ¿no? Ahora vienes a pedirme qué pasa aquí, ¿no? Llega una solicitud especial. Desea quedarse en Persepolis como embajador extranjero y vivir entre los nuestros. Mientras apoya la causa de sus apreciados itias desde fuera. Concederle semejante puesto de extranjero, incluyendo el acceso a la corte y ya vida a la ciega, podría hacer que algunos ciudadanos de Persepolis se indignaran, pero seguro que mejoraría las relaciones con Haití. Tía. Más 80. Lo siento. Que te den por culo. Persepolis ha alcanzado un nuevo nivel de cultura. Un nivel superior de cultura desbloquea desarrollos adicionales y maravillas para tus ciudades. Cada nuevo nivel también activa un evento cultural positivo para la ciudad. Has conseguido un trabajador después de que hoy haya decidido unirse a nuestros trabajadores un grupo de jornaleros. El desarrollo y evento cultural de Persepolis. Los pondré a trabajar de inmediato. ¡Eh! A ver este niño qué quiere hacer. La educación del heredero. El tiempo pasa volando. Qué niño más feo, por favor. El duque Surja crece rápido y se muere por aprender. ¿Cómo quieres educar a Surja? Filosofía, política, táctica, comercio. Surja aprenderá el conocimiento mundo. ¿Qué es esto? Estrategia, fanático, juez, constructor o académico. Héroe, orador, juez, académico o diplomático. Héroe, comandante, estratega, fanático o maquinador. Comandante, maquinador, orador, constructor o diplomático. Comercio. No puede cansarse, no puede tener descendencia, no puede ser gobernante. Solo puede ser parte de eventos explorando. Filósofo. Majete, a estudiar filosofía. Ascenso para el rey, el intrépido. Mejora, uno de carisma, uno de valor, uno de disciplina. Carisma. Persepolis. Más producción, ¿no? Más valor. Que esto sería para las tropas, ¿no? Vamos a hacerle un tío del pueblo. Carismático, ¿vale? Vale, tengo otro, otro mulo aquí. ¿Cuánto hacer tintes? Tontito. Venga. Tarda tres años en hacer tintes. Su puta madre, ¿eh? Me voy a recoletar tintes. Ah, es que se puede coger a pelo, ¿eh? Siguiente unidad. A ver. Esto es. Jardines colgantes. Venga. A hacer jardines colgantes. Venga, chaval. ¿No puedes? ¿Qué problema tienes? Ah, me hace falta mano de obra. 400. Pues ya tengo. Construcción 400 de mano de obra. ¿Y cuánto me hace falta, tío? ¿Cuánto tengo? Pues tengo 1.080. El gran figurat. 600 piedras y 100. Recomendación. Esta. Los jardines colgantes. Sí, pero no tengo. Vamos a esperar un año a ver qué pasa. Hacer una granjita. Jardines colgantes. Me cago en Satanás. ¿Qué es esto? Les hemos descubierto la administración. ¿Qué pongo? Drama. Algo para que estén contentos los chavales. 7 años, 7 años, 12 años. Reproduce música. Muy bien. Activa poeta. Teatro y anfiteatro. Drama. A ver, ¿este dónde coño estaba yendo? Sería un muy buen sitio, tío. Pero de aquí que llegue va a pasar tiempo. ¿Eh? Hola. ¿Qué tal todo, amigos? No, no. Voy a molestar. Para que no puedan pasar por aquí. Que se jodan. ¿Qué es esto? Nuestros exploradores. Si les invitan a acudir a informar a estos agentes de la corte de Egipto. Parece que es placer. Es el simple hecho de contratar con nuestros. Insisten en establecer una relación cordial. ¿Cómo de cordial? Mostrarle nuestra buena... Mostrarle nuestra buena fe con un regalo. No. Mantener la tregua. Me da su... Mírale. Pues no me voy a mover de aquí, majete. Mírale. Anda. Bueno, creo que... Vamos a dejarlo aquí por hoy. Voy a guardar. A ver qué pasa si me subo encima. Porque en Civilization, si haces esto, le robas directamente el colono o el trabajador. ¿Vale? Entonces, voy a guardar. Y lo vamos a dejar aquí por hoy. Porque hemos aprendido. Me está gustando el juego. Es muy Civilization. Lo que pasa es que estoy verdísimo porque hay un montón de conceptos que no entiendo todavía. Y nada. Voy a guardar un segundo. En dos. En dos, dos. Y vamos a... Vamos a intentar atacar. Venga. No puedo hacerle nada. Crearles de gente de Antioquía. No puedo hacer nada. Solo le declaro la guerra y ya está, ¿no? Bueno, buena. Vamos a dejarlo aquí, gente. Bueno, espero que os haya molado. Comentad el like, hijos de la gran... Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao, chao. Chao, chao.